Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cándole se interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y del amor Bueno, el hockey más o menos se juega en la cancha, hay cuatro jugadores y un arquero Dos delanteros y dos defensas Y tenemos cambios ilimitados, no importa el número de cambios que se hagan durante el partido Normalmente se juega a dos o tres líneas, entonces doce jugadores Dos delanteros y dos defensas Se juegan siempre así, siempre marcado, hombre a hombre, pegado, distanciado de un palo para marcar Los tiempos normalmente son de doce, ocho minutos El hockey en Colombia está conformado por clubes Los clubes es donde están los jugadores, los clubes se matriculan ante una liga Y ante la Federación Colombiana de Patinaje En este momento contamos con ocho ligas Y las jugadoras deben hacer un proceso que dura más o menos entre cuatro y cinco meses Y el proceso pues es jugar su interligas Por ende tienen que quedar en el equipo de la liga en la que su club está matriculado Y tienen que cumplir un proceso en el cual se pueden presentar veinte, treinta, cuarenta jugadoras Y cada dos meses vamos filtrando hasta dos meses antes del mundial Tener las doce jugadoras más dos porteras que viajan a representar el país Pues para llegar a la selección Colombia lo que yo hago es entrenar todos los días Dos veces al día Y pues esforzarme mucho como tanto físicamente y mentalmente O sea nos tenemos que preparar no solo en la cancha sino también mentalmente Como para estar preparada en cada situación que nos venga Pues la rutina es entrenar y cada vez como que mirar sus errores Para que cada entreno llegue a mejorarlos y pues llegar a una selección Colombia Que la verdad no es muy fácil Es tanto entrenar como en cancha como afuera Ya que necesitamos tener una muy buena condición física Disciplina, gimnasio, buena alimentación y constancia Actitud, mucha actitud, confianza y buen manejo de disco Un deporte en el cual se tiene que ver un progreso constante No te puedes quedar quieta si no tienes que seguir mejorando todo el tiempo Primero que todo las ganas, la verraquera con el que se juega cada partido E inteligencia y agilidad Mucha disciplina y mucho esfuerzo Tener muy buen físico, ser muy activa, muy cumplida en los entrenamientos Llegar siempre puntual y mucha disciplina ante todo Tiene que ser totalmente disciplinada Tiene que cumplir con los horarios de entrenamiento establecidos por un entrenador O por un preparador físico En el caso nuestro tiene que ser de ambos Tiene que comer bien, tiene que dormir bien Tiene que contar con un apoyo bastante grande de toda su familia De mucha gente para poder ser selección Colombia Bueno, el hockey en Colombia ha crecido, ¿no? De acuerdo a todas las expectativas que he podido ver en los diferentes torneos a nivel del mundo Y no solo mundiales y no nacionales La base que tenemos y ese semillero ha ido creciendo para nuestro país La verdad sentí mucha alegría porque llegar a ser selección Colombia del hockey femenino Que solamente escogen a ocho a nivel mundial y a nivel nacional Es un logro muy grande Siento una gran responsabilidad con mi país porque voy a ir a representar en nombre de Colombia Pero también siento una gran alegría Pues me sentí muy feliz porque llegué a cumplir mi meta Cuando yo ingresé a hockey al principio era mi meta Llegar a la selección Colombia Y más que vamos a un mundial en Italia Entonces me siento muy feliz de cumplirla Pues siento mucho orgullo ya que tengo mucha gente que sé que confía en mí Y que sé que puede reconocer el talento que tenemos las jugadoras del hockey colombiano Y me sentí emocionada Pues me gustó que pues por fin como que todo el trabajo que he hecho durante estos años Pues vio su fruto Es algo que llevamos una felicidad enorme Es también un peso porque tengo que ir a representar muy bien a mi país Pero sinceramente es algo por lo que he entrenado prácticamente toda mi vida Alegría por representar al país Y por demostrar que las mujeres también podemos llegarle más Emoción y ganas de cambiar la percepción de la gente hacia el país Es una meta a corto plazo que cualquier jugadora de hockey espera Y cuando me dijeron que fui nombrada En serio sentí mucha felicidad Y tengo en ese momento ansias de participar en el mundial La verdad es una felicidad muy grande porque es un proceso que uno lleva por años Yo llevo practicando ya ocho años Y es algo que pues uno persevera, persevera hasta el punto en que uno alcanza El apoyo de los papás, saber que uno los está recompensando de alguna forma es bastante importante Fue un orgullo completo poder representar al país al jugar en un mundial como selección Va a estar muy interesante por lo que van muchos equipos Y pues en Colombia claramente no se ve tanto el deporte Pero las personas que lo juegan son muy disciplinadas, muy puestas al deporte Un orgullo porque uno ve ahí los frutos, lo que sembró, lo que cosechó Las trasnochadas, las amanecidas, el frío, el calor, el no comer, el no dormir Cualquier golpe o cualquier, no sé, trauma que tuvieron por él Porque es un deporte de contacto entonces uno salía con el corazón así destruido Pero ahorita es cuando empieza a ver y a recoger lo que sembró Pues la mayoría de las personas creen que el hockey es como muy agresivo para mujeres, para niñas Pero la verdad es que no, o sea cualquiera puede jugar, hombre o mujer es lo mismo Pues claramente uno debe tener un nivel de fuerza, pero es lo mismo O sea la oportunidad es la misma, se dan lo mismo Primero que todo se dice que es un deporte para hombres Pero en realidad es un deporte para cualquier género Ya que es de contacto, agilidad y fuerza Bueno en el hockey se dice que es mucha pelea Que hay jugadores lastimados Pero eso es un mito, ya que sí, el deporte es de contacto Pero si tú eres ágil en el momento de jugar y pensar rápido No vas a sufrir nada de esto Es un deporte bastante enfocado a los hombres Es un deporte al cual a las mujeres no nos dan mucho apoyo Se trabaja en eso, pero la verdad es que sí es Muy enfocado solo para los hombres Bueno el hockey femenino en Colombia tuvo una generación hace unos 4 o 5 años muy interesante Unas deportistas apoyaban un proceso que inició en el Valle y en Bogotá muy muy bueno Este año vamos a reactivar el proceso porque si te puedes dar cuenta Tenemos un equipo lleno de jugadoras muy jóvenes Deportistas que vienen entrenando desde los 9, 8 años Deportistas que son sobresalientes en sus clubes en las categorías mixtas Estoy jugando con hombres, deportistas de mucho compromiso Que queremos llevar al desarrollo de alto rendimiento Para tener atletas y ser una potencia A nivel de expectativas pues nada Es después de 4 años volver a poner a Colombia en el escenario mundial Volver a poder aparecer como selección femenina juvenil Y empezar a desarrollar toda una etapa de una generación Para que dentro de 3, 4 años tengamos un equipo campeón No solo en junior, sino también en mayores La línea que uno siente La recompensa de todo el trabajo que uno ha hecho durante varios meses El apoyo que uno siente de su equipo, de sus entrenadores De los padres de familia, de las ligas Siento que es algo que no cambiaría por nada del mundo Siento felicidad, siento confianza en mí misma Y sobre todo me siento feliz, me siento segura de estar ahí Siente como la adrenalina de coger el disco Que si vas ganando, que si vas perdiendo Pues tienes que dar todo de ti para poder ganar el partido La velocidad, poder jugar en equipo y luchar con todas por un mismo objetivo La adrenalina y el hecho de saber ganar, perder y aceptar el equipo como una familia La adrenalina en la pista, la velocidad es muy diferente a cualquier deporte que hubiera conocido o hecho La expectativa es ganar mucha experiencia Y darnos a reconocer en el mundo que nosotros también tenemos talla para compartir en el mundial de hockey Juntos tenemos que creer en esto para poder llegar lejos Juntos tenemos que creer en esto para poder hacerlo realidad Desde el primer momento en que me puse la camiseta de entrenador es porque crean ustedes Tenemos que creer juntos y pensar no en el mañana sino en lo que se viene Mañana vamos a estar en un mundial en Italia Pasado mañana volveremos al país y tenemos que empezar a tener muchas más jugadoras El mundial que se viene es Barcelona y sucesivamente cada vez tenemos que ir más lejos Tenemos que creer y mantenernos unidos porque todos somos hockey y todos somos Colombia Esperamos que nos apoyen, este es un proceso muy lindo, inició en marzo de este año a través de una convocatoria que hizo la federación en finales de febrero Es la primera vez que vamos a ir en la categoría femenino junior a un mundial y esperamos que no sea la última Puede ser un mundial bastante bueno, esperamos dar los mejores resultados, esperamos tener una excelente preparación para dejar el nombre del país muy alto Gracias por ver el video